Muy buenos días, son las 7 de la mañana. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar la reunión. Nos falta Chiqui, ¿verdad? Yo estoy en pijama, me siento yo donde el dress no va a vestir. Ah, pero yo estoy vestida de la cintura para arriba nomás. Tranquila. O sea, tengo ropa. Tengo ropa, aquí estoy. Bueno. Work for Home es mi sueño de toda la vida. O sea, yo estoy más productivo que nunca. De hecho, te llegó el informe, te lo envié el noche. Lo vi ni caer, muchas gracias, recibido. Muchas gracias. Dios mío, quedan bon. No sé, estoy probando todo el día. ¿Cómo fue? ¿Cómo se pone esto en mute? No era, estoy hablando acá. Eh, continuamos. ¡Hey! Ahí está, ahí está Chiqui. Hola, Chiqui. Mala mía que llegué a darle, Corillo, es que estaba en una visita guiada del Museo del Prado. O sea, la menina, por favor. Chiqui. Ok. ¿Los cafés tú llevas? Cuatro. Tengo ahorita una clase online en Harvard, que como nunca me aceptaron, voy a coger la clase y le voy a mandar el certificado a mami. ¿Qué tú comes, Karen? ¡Qué rico! Yo no sé, esto está vieja. Yo no sé por qué yo me estoy comiendo. Ok, gente, vamos a enfocarnos. Comenzar formalmente ya la reunión, que estamos todos aquí. Las nenes me van a despertar. Vamos a enfocarnos. Perdón, acabo de tumbar una lámpara, mala mía. Hola, hola. ¿Ustedes me ven? Qué gente nueva, no sabía. Hola, saludos. Nica, era un placer. Nica, eso yo, Ana. ¿Es Ana? Soy yo. Yo pensaba que las mascarillas estaban contraindicadas. Hay que usarlas todo el tiempo. Ok. ¿Cómo es? ¿Para dónde tú vas? No, ahí hay sal. No, no, tienes que salir al supermercado. Estás buscando excusas para salir. No, 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 no. Necesito que me envíen lleno ya. Permiso, permiso. No te oigo. No te oigo. Voy a buscar los headphones. Mira, ¿dónde tú me metiste los headphones nuevos? Mira, en lo que ella viene. Alguien me puede decir cómo poner un background. Vea, cae en el teléfono. Dale tap a tu imagen. Cancelo la reunión entonces. Les doy el día libre. No cobran hoy. No, no, no. No puedo. Yo jamás pensé que ibas a decir esto, pero yo hasta los extrañé. Ay, yo. Se frizaron. Deme un break, perdón, que se frizaron. Me oye. Y te ve, te ve, te ve. De verdad que tengo que continuar, que me van a despertar las nenas. ¿Qué es el río ahí atrás, Karen? Eso es en tu casa. Se escucha un revolú. Ponlo en mío, por favor. Hermano, mi vecino, bien chulito, que lleva montando la ventana así toda la semana de la cuarentena. Ok, gente, yo les quiero dar el código que tienen que marcar. No, afuera, 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 por favor, afuera. ¿El código para qué? No escuché nada. El código para que puedan cobrar, se los voy a dar ahora. Apunten este número. El número es... ¿Ocho? ¿Qué ella dijo? Ochocientos. Ochocientos. Le dio a mi otro. Ochocientos. Ella sigue hablando con una boca. Para. Se fue, se fue, se fue. De verdad. Dio el número. ¿Sabes lo difícil que fue organizar esta reunión? Ahora hay que volver a hacerlo de nuevo, por favor.